Un día te viene a mí En el sueño mío La voz dentro de mí Perdido a mí Pero estoy sueñando No, 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 no Yo veo tú Fantasma de la verdad Tú eres Insieme Intonerai con me Quell'aria que Tú me inspiraste un día Perdido en ti Si es mi poder Ormai No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Fantasma de la verdad Fuera, è qui Insieme a te ¡Gracias! 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 ¡Gracias por verme! ¡Gracias por ver! ¡Canta, mi ángelo! ¡Canta por mí!